¿Qué tal amigos? Ya vuelvo al... Saludos desde Sao Paulo, una ciudad que acoge carreras de Fórmula 1 desde el año 1973. Pónganse cómodos y disfruten de este fantástico Gran Premio de Brasil. Mientras los ingenieros le echan el último vistazo a los monoplatas, recordemos el orden de la parrilla para la prueba de hoy. Vale, bueno, ya se me ha pasado este mal rollo que me había puesto en la cabeza al leer a tanto imbécil, pero es que me da exactamente igual. Lo que he puesto ahora es una lluvia tormentosa, o sea, tenemos lluvia suave, o sea, llovizna, tenemos lluvia fuerte y tormenta. Y esto es tormenta, es lo más tocho que puede haber en el juego y la vamos a probar con Felipe Massa a bordo de este Williams. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Ahí veis el neumático con la goma interior azul, muy bonito también, a juego con las rayas de Martini. Si me sale mal esta carrera, pues mira, me salió mal, es lo que hay. Pero ahí... Guay. Suavecito. Guay, sí. Oh, Dios, cómo se va, tío. Cómo mola. Todo el que estaba pensando si compras este juego o no, se lo recomiendo 100%. No llevo muchas carreras, de hecho, todo lo que juego os lo estoy enseñando. Voy a enseñaros la mayoría de los circuitos y la mayoría de pilotos y escuderías. Ya llevamos el McLaren, llevamos el Mercedes, el Ferrari, el Red Bull Infinity. Ahora estamos con el Williams. No veo una puta mierda, señores. No veo nada. Que me queda el Force India también es... Venga, tomás por culo, eso es. El Force India también es muy bonito, en negro y naranja. ¡Moder, tío! Me han dado hasta en el carnet de identidad. No pasa nada. ¿Dónde me han dado? Ahí. Está un poquito... Vamos a ponerla. Vamos a escuchar el proceso de frenar y todo. Está muy guay. Vamos, Vettel, que te cojo. Quita. Aparte de que no veo casi nada, frenar es un poquito, creo que más fácil, pero... Sí, es un poquito más fácil que en el seco. Pero el coche se va más. Eh, pues se ha adelantado, eh. A ver si no ocurre otra desgracia como en la... Joder, se va, tío. Buah, está súper mojada esta parte de la pista. No sé si pasará como en la anterior carrera, que en el último momento me adelantaron y me... ¡Oder, el muro, tío! No me ha saltado ninguna curva. Yo he hecho eso toda la vida. Y antes he probado una carrerita aquí que no he grabado, solo para ver... Cómo tenía que tomar las curvas. No, vamos. Qué rabia, tío. A ver si ahora conseguimos... Seguimos volver a ser tercer puesto y comemos hacer podio. Y hace ya... Que no vemos una buena animación... Un par de carreras. Pero ya os digo que en lluvia intensa no es... Joder, se va, tío. No es mi función favorita. Ni más favorable. Vale. Frenamos. Curva derecha. Suavecito, lento. Lo mismo, a izquierdas. Eso es. Y ahora abrimos, abrimos. Frena fuerte. Curva derecha. Guay. ¿Veis el avión ese del fondo? Qué bien hecho está. Supongo que lo hacen para recregarse un poquito con el Masters. Frenazo fuerte. Tiramos. Vale, bien. Ahora sí que lo he tomado bien. Es que está súper mojada esta parte, coño. Cómo patina el coche, tío. ¿Veis? No voy por aquí. Siempre intento ganar unos metros. Siempre intento ganar unos metritos. No he frenado. Uff. Batalla aquí con el Red Bull. Nada, tío. Nada, nada, nada. No podía volver. Porque si le daba una hostia me sancionaban. No podía volver a pista. Yo creo que el Red Bull nos va a dar batallas hasta los últimos metros. No veo la puñetera curva. Está demasiado mojado todo. ¡Oh! Mi compañero. Qué mamón. A ver si te puedo adelantar por aquí. Otra vez se va. Se va secando la pista. Como podéis ver. Joder, tío. Me ha sacado de la pista. Qué mamón. Y te has pasado de agresivo. Hay que adelantar con cabeza. No queremos que nos penalicen. Tío, yo no soy un piloto agresivo. Pero me ha dado antes él. Seguramente me sancionarán. Como siempre. Bueno, no. Ha habido una carrera o dos que no me han sancionado. Como la ha costado ahí girar. Es verdad. Se nota muchísimo como pasan las vueltas. Se degrada la goma. Se agarra menos. Está muy, muy realista. Es hasta la fecha. Es el mejor juego de conducción, simulación que hay en Nueva Generación. Pero sin duda. Tengo amigos que están deseando que llegue el Gran Turismo 6 o el 7. No me acuerdo. Oh, muy buena. 6 o 7 para pillárselo y opinar. A ver. Son muy de Gran Turismo. No lo sé. A ver si me han sancionado. No está muy contento. No sé en qué posición he quedado. Cuarto, creo. ¿Veis? Los cascos son los mismos que los de los pilotos. Está muy bien recreado todo. Luis Hamilton ha ganado la carrera de hoy de una forma absolutamente impecable. Putas sanciones. Este fin de semana ha estado cómodo en su Mercedes. Y eso le ha valido 25 puntos. Putas sanciones, tío. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.